Es que no es cierto que se van a reducir los aranceles para muchos productos de lo que se mencionaba en el listado porque los productos no pagan aranceles. Todos los productos que entran de Guatemala, por ejemplo, todas las legumbres, todas las verduras, frutas que entran de Guatemala, estas no pagan aranceles por ser productos centroamericanos y no solo iban y esos van a ir pagando. Entonces, no es cierto que se van a reducir los costos de esa manera. Muchos de los productos que se mencionan también ya pagan 0% de aranceles, ¿verdad? Entonces, tampoco eso va a ser un alivio porque tampoco pagan, ¿verdad? Entonces, yo creo que el impacto de esa medida va a ser bastante limitado y no va a ser lo que se ha indicado por el presidente.